Ser ladrón no es fácil. ¡Manos arriba! ¡Tú me lo traigo! Y mucho menos ser la víctima. ¡Vos ya nos podéis matar! ¡Que yo no suelto ni un duro! Pero en situaciones límite... ¡No tenéis escapatoria! ...tu peor enemigo... ¡Anduza! ...puede convertirse en tu mayor aliado. ¡Pero no ves que te pueden pegar un tío! Un clásico del cine español dirigido por Eloy de la Iglesia. Es más fácil robar a un pobre, ¿verdad? Son más fáciles de encontrar. ¿Hay tantos? La estanquera de Vallecas. Disponible en Flixole.